...que Fernando Pocé, pues como que le cae mal si realmente era como amigo de Santos y conocido. Y ahora Fernando contesta que no es cierto, que nunca ha sido su amigo y todo eso. Entonces yo veo en este panorama que está diciendo uno y decir otro. Y yo digo, bueno, pero, ¿sabes de cuenta que yo veo que te están señalando? Bueno, Pablo bien, habla bien de ti. Y desde luego que Fernando no, no bien. Mira Carlos, mira, yo en un momento dado, lo que yo te puedo decir es que yo no puedo caer en el juego ni de otro. O sea, más en el de Fernando. En el de Fernando, pues, hoy me extraña de que él diga que, pues, que no fuimos amigos. Pues si él lo dice que no somos amigos, yo no puedo aceptar. De que sencillamente fuimos y somos conocidos. Pero somos porque los dos somos creados en la vida de aquí. Y que yo, palabras sexuales a Fernando, hará un par de años, que yo regreso a sentarme aquí, donde aquí lo demuestran papeles. Ajá. Permises que en su gobierno me los otorga. Y que hay cosas textuales que los puedo respetar. Ajá. Y de que son otorgados por él. Sí. Creo yo que en un pantalmio no los otorga. Sí. No los da. Y de que supuestamente hoy el señor, pues, no me baja de un calificativo de narco, ¿verdad? Ajá. Y de que en un momento dado, creo yo que con el tiempo atrás, yo le puse en unas pantallas, donde yo lo invito, lo reto. Y que por tu mismo medio, lo puedo hacer, a que se haga un debate público, para que ya deje que estemos, o estemos desgastando mucho la opinión pública, ¿verdad? Ajá. Donde veamos quién es quién. Donde yo al señor, él le demuestra la opinión pública, lo que él hace al largo, de que yo soy nalco. Y donde yo al señor, sí quiero que él le demuestre la opinión pública, de dónde es su enriquecimiento. Ajá. Donde al señor, yo sí le invito a que él señale cualquier, de cualquier despacho en público, contable, que no sea una auditoría. Ajá. Para yo demostrarle, de dónde es mi enriquecimiento, de dónde proviene mi enriquecimiento. Ajá. Y donde él le demuestra al pueblo, pues, ¿dónde proviene la ley? Ajá. Y acá él dice que, pues, ahí lo viene parece que es de sus asolineras. Sí. O de sus joyerías. O de dónde. Sencillamente yo creo que aquí estamos como para demostrarle a un pueblo de dónde viene. Ya que si yo mal no recuerdo las palabras que yo le dije en aquel ayer a Fernando, que qué tristeza y qué orgullo nos podríamos sentir, tanto él como yo. Bueno, cuando hace, qué sé yo, 18 años, él no tenía, tristemente, para comprar un puerco, para darlo, de contado, él como tablajero. Ajá. Yo como introductor, no tenía tampoco para poderse los guiar. Y que qué bonito, nos ha sonreído el destino. Que hoy día, él ya tiene para comprar y pagar 20 mil centros de contado, como yo su servidor también. Y que qué bien que nos ha ido bien. Yo no me quejo. Yo como empresario, soy productor e introductor de servos. Y que mis empresas, no nomás las tengo en el estado de Venezuela, también las tengo en el estado de Morelos y aquí en el estado de Guanajuato. Como en días pasados se lo hice públicamente 15 días, sostener y constar en unas pantallas que son propiedad de Grupo Cárdenas. Ya que el Grupo Cárdenas lo sustenta en 12 empresas. Donde en 12 empresas, pues, tiene calidad, desde publicitarias, como salones de belleza, como centro de espectáculos, como comprimento de cerdos y como producción de cerdos también. Entonces, lo que yo, lo único que yo no me puedo seguir en juego, al señor Fernando, es algo. Hoy día él saca una entrevista con un médico visitario, como el de ustedes, que es para mí de mucho respeto. Como hazlo, se ha sacado en el correo, como se ha sacado en otros medios. Y yo darle contestación. Yo no quiero, ni puedo, ni debo, que estén en su suelo. Si el señor quiere un debate público, estoy para él. Donde nos confuten a nosotros. Ya que el señor ha dicho que lo he mandado a amenazar. Que lo he incluido. Yo no tengo tiempo. Ni para mí el señor es muy importante. Yo tengo que perder mi tiempo. Yo sí tengo mi tiempo ocupado. Yo en realidad, si el señor Leopoldo hoy ya llevó a su triunfo, llegó a su meta, decía. Hoy es el que nos va a, pues a gobernar, ¿no? Espero en Dios que haga un buen gobierno. Espero en Dios, pues si cumpla lo que él también prometió en campaña, ¿verdad? Ajá. ¿En qué? En que, pues va a ser un, pues un buen gobierno de, de generar trabajos, ¿verdad? De que ya nos quite a este pueblo de, pues, de 15 años de aquí. De limosnas. Porque, pues yo lo que no estoy de acuerdo es ver con qué tristeza que Hernando sometió a este pueblo de hacer, pues, un pueblo sin dignidad, ¿no? Porque, pues, como que para mí no es digno ver y mantener a este pueblo con, con puras ángeles, el pueblo de las despensas, ¿no? No, que no, que no, que no, que no. Me da mucha tristeza ver que en mi pueblo hay mucho, 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 para poderlo explotar y sacarlo adelante y dejarlo en una marginación de recente. Ajá, no, 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 yo no soy quien. Yo, ¿por qué tomé las decisiones de participar en este conflicto? ¿Por qué me metió en lo mismo? ¿Por qué me metió? Porque yo mismo que ya dio a precedencia le dije que me respetara, que él no se metiera con lo mío, con algo que él mismo nos firmó. Aquí está, papeles. Y en su momento me cobraba 10 pesos, 9 iban sin, recibos y uno con recibos. Y con la persona que negoció tiene vida, se llama él. Y él era, el pormenor, pues, es Ignacio Castillo Frito. Ajá. Aquí está la firma de ellos. Y los papeles aquí están y existen. Y si él tiene duda y quiere que los exhiba, pues, que precisamente para eso quiero un debate. Te ponen, señor, para que públicamente, pues, aquí están. Es más, aquí hay permisos donde todavía los negocios ni existen. Ah, sí. Ah, aquí ya no hay. Y aquí están las ferias. Como en este domicilio está para abrir un villar, porque todavía no está terminado y ya está el permiso. Ya está. Entonces, no sé cómo diga el señor que ahora ya ni viene. Pues, yo también no te puedo decir si hiciéramos amigos o no. Porque él está en lo cierto. Porque si no, no hubiera sido así su comportamiento. Sí. Para mí, yo sí lo consideraba mi amigo. Y para él, las únicas frases que usa Juan Jara en hacer respeto y lealtad. El señor no hizo eso. No me respetó. No me fue a liar. Y a la gente que ni respeta ni da lealtad, pues, es a la gente que se le da una patada en la boca. Y es lo único que yo hice con Fernando. Dale una patada en la boca. Que es una gente deshonesta y habladora. Dale una patada en su boca. Y yo dije, vaya, yo no tengo nada personal con el señor. Yo no sé más que pagar favores. Bueno, pues, ya no tengo más que preguntar sobre ese asunto. Lo estamos informando. Hay una pregunta que anda corriendo también. Ese es ya el asunto de asunto. Pero también un apunto que no sé si lo trató Jorge Andrade a entrevistar a Paul. Y si lo hizo, bueno, se lo preguntó Ariel. ¿Pero se dice que usted realmente le aportó varios millones a la campaña de Paul? ¿O nada más fue una ayuda? Sí. No, pues, ninguna cosa. Y que parte de la loma es mía. Porque yo soy de allí. Y que precisamente a Fernando eso fue lo que leía se le olvidó. Que somos de abajo y que por el simple hecho de que hoy Dios ya nos favoreció con algo de economía. Yo sí sigo conviviendo con los de abajo. Y esa gente de abajo fue la que yo le junté al señor Polo. Y esa gente de abajo no se necesita mucho y le dan a la bolsa de dinero. No más todavía se les necesita. Sencillamente volverles a dar el saludo. El buen acopacho. Y decirles que necesitamos cambiar. Ajá. Y es lo que ya se le olvidó al señor Fernando. Y se volvió ya, ¿qué? Un traicionero. No, precisamente, ¿qué me hizo? A mí, que le acabo de aportar lana. Aquí está. Porque así cobré los permisos y los favores. Con lana. Con lana. Yo no hubo necesidad de apoyarle al señor Polo con dinero. Sino sencillamente con mi tiempo. Lo único que yo le aporté al señor Polo fue eso. Treinta días, días y noches, con mi tiempo. Con mi tiempo y con juntarle. ¿Cuarenta y cinco días? Treinta días. Ah, no fue desde el principio. No, treinta días porque con él, el señor Fernando, lo que tuvo. La despachatez de mandarme a golpear mi camioneta. O sea, no hago alarde. Perdón. Noto esto. No reconfirmo. Pero si hay muchos inicios de que me manda a golpear la camioneta BMW que cargo con una 2012. A una, a la esposa de un agente policial. Porque hay muchos inicios de ello. Porque después de que se me golpea la camioneta con lujo de prepotencia, llegan ocho unidades. A quererme detener y encerrar con todo y la camioneta. Ah, sí. Y fue el menos día de su cumpleaños. De llencias a todo el sol. Pero si estaba bien la relación, inclusive dando los permisos. ¿A qué fue lo que motivó esa diferencia o ese pleno? Pues eso lo pueden preguntar a él mismo. ¿Él? ¿Él? Pues a él mismo porque usted me lo acaba de decir. Sí, porque todos estaban bien. A él mismo, para mí es más extraño. Digo que para mí empieza que el día de su cumpleaños, un año anterior. Lo pueden constatar con fotografías. Yo fui invitado de honor a su cumpleaños. Y parte de él lo postié. ¿Y no tiene esa foto? No, pero yo creo que usted lo busca en sus archivos. Ah. Ahí yo se conocí. Le llevamos mariachi, le llevamos banda, le llevamos... ¿El día de su cumpleaños de este año? Del año pasado. ¿El año pasado? No, ya de este año, con lo que... Por no ir a ver, pues me tocó que me mandara volcar la camioneta. Porque se imagina, si no fuera alguien de poder, que impropició ello para un accidente de esa magnitud, mover ocho patrullas y dos motociclistas. ¿Y qué podemos negociar? ¿Y después de haberle llevado mariachi y qué más? Banda y todo. ¿Todo ahí en la aldea su cumpleaños? Sí, antes, un año antes. Un año antes. O sea, la relación está muy bien. Lo clásico de él, ¿verdad? Que él juega al Club and Food. ¿Por qué juega al Club and Food? Porque las... Las... Dichosas cobijas, las dichosas radias, que da como las dispensas y todo. ¿De dónde las saca? De empresarios como yo. ¿Y que él se corona, con qué las da? ¡Fan! ¡Fan!